Escucha flor temprana Suspiros de mi alma que delira De mi alma que subyugas Uri de mis cantares No tengo yo la culpa De amarte con los males Que brotan por los labios Sangrientos de mi herida La tienen tus ojazos Que hieren cual puñales Que enferman, que asesinan Oh vida de mi vida Yo tengo un fiel lucero Radiante allá en los cielos Que verás sin descanso Si ve que estás dormida Con él mi linda amada Te canto mis desvelos Desvelos que mantienen A mi alma dolorida Ven dame una mirada También una sonrisa Que endulce mi amargura Mujer encantadora Ven pronto que te anhela Besar la suave brisa La brisa compañera De mi alma que te adora De mi alma que te adora Es una sonrisa La brisa Greta La brisa La brisa Gracias.